Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. En este vídeo vengo a traeros el pedido del catálogo número 16, perdón, 15, ya de Oriflén. ¿Vale? Así que si queréis saber lo que traigo en la cajita, que la tenemos por aquí, de este pedido, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¿Qué es el catálogo? ¿Vale? Así que nada, comienzo y os voy a enseñar en este caso primero el catálogo y ya después paso a los productos. ¿Vale? Porque ya que lo tengo aquí a mano, pues os lo enseño directamente. El catálogo nuevo es este de aquí, que perdón, que lo tengo al revés. Este de aquí, como podéis ver, ya es el catálogo navideño, que a mí son los catálogos preferidos, porque vienen auténticas maravillas de lotes. Ya comienzan a venir los lotes navideños para regalar. Así que, bueno, pues ya sabéis, echarle un ojito, como veis por aquí, viene en la contraportada a 5€ la máscara de pestañas Wanderlust XXL Mystic Black, ¿vale? De The One. Y también vienen unas pinzas, que son estas de aquí, a buen precio. Tenemos en primicia una nueva fragancia, que es un perfume de alta gama, que como veis, la presentación es preciosa y viene en oferta de lanzamiento a 50€. Su precio regular será de 70€, así que bueno, pues es el buen momento para regalar este pedazo de fragancia, que seguro que les va a encantar a la persona a la que se la regaléis. Puede ser para Navidad, puede ser para Reyes, puede ser para cumpleaños, para un aniversario... Podéis regalarla cuando queráis, pero creo que es un detallazo. Ese precio, bueno, viene en relación pues a su presentación, al envase... Viene también a que está diseñado por grandes perfumistas y eso es el motivo de este precio. Así que, ya sabéis, echadle un ojo si os gusta, porque va a estar muy bien. Y ya sí que sí, paso, bueno, comentaros que si queréis saber qué más viene dentro de este catálogo 16... Sí, 16, es que me lío mucho con los números, pero bueno, el catálogo 16... Os anuncio, bueno, pues que yo, como todos los catálogos, suelo hacer directos en Facebook, haciendo como Infocad y esto, para enseñaros las novedades y promociones que vienen en cada uno de ellos. Así que, seguidme en Facebook, que tenéis el enlace directo en la caja de info... Y nada, y por allí nos vemos, ¿vale? Y ya sí que sí, pasamos a los productitos que vienen en la caja. Aquí tengo la factura y al varán. He denunciado que en esta ocasión ha venido muy bien el pedido, los productos han venido bastante bien empaquetados, no venían sueltos, no venían por ahí desperdigados, ni solitos, sin bolsa y sin nada. Así que en esta ocasión, súper bien por Oriflén. Y vamos con la primera bolsa, que es esta de aquí, y os cuento que tengo dos de los nuevos productos de la línea Jordani, la base de maquillaje y la prebase para rostro. Una de las prebase es la que me tenía que venir al 90% y que por fallos técnicos no entró en la factura, entonces la tuve que reclamar y por eso me venía suelta en otro paquete. Es la que estaba esperando porque quiero hacer una demostración tanto con la prebase como con la base de maquillaje y hablaros sobre ella. He hecho una encuesta por Instagram para ver qué vídeo queréis que suba con estos dos productos y ha ganado la reseña más demo. Lo que quiere decir que me dedicaré un par de semanitas, una semana o dos, a probar estos dos productos en profundidad para poder traeros ese vídeo y enseñaros qué tal funciona, cómo se portan, etc. Así que bueno, pues uno de ellos, como os decía, es la base de maquillaje, que es esta de aquí. Como veis, bueno, el envase ya es el mismo de siempre y la base en concreto es esta. Como veis, el envase es precioso, el tapón me parece espectacular y es la Ace Defying Serum Boost Foundation. Me la he pedido en este caso en el tono Ivory Cool 41-329 y lo dicho, la estaré probando y os contaré. Estaba a un precio de unos 18-19 euros, si no recuerdo mal. De todas formas, abajo os dejo los precios, ¿vale? Y en este caso tenemos el Serum O Prebase, que es el Tinted Mausturizing Pearls. Son perlas que cuando se funden con la piel notan una especie de tono, que es lo que nos unifica el tono de nuestro rostro. Ya os digo que os hablaré más profundamente sobre ella, ¿vale? Para haceros este vídeo. Pero os enseño el packaging, es precioso, como veis. Es un producto que promete, promete mucho. Y nada, como os digo, os contaré. Más cositas. La Prebase sí estaba a unos 17 euros aproximadamente. Teníamos la oferta del 2 más 1 y en este caso tenemos cremas universales, ¿vale? Que la tengo al revés. Y bueno, esta es la Tender Cake de arándano, ¿vale? El de arándano morado. Que el envase es morado también. Ya lo sabéis, pero bueno, no puedo abrirlo, así que creo que ya lo habéis visto porque os lo he enseñado en alguna ocasión. Y tengo 4, en este caso, 4 contornos de ojos que venían a 5 euros. El de Optimals, de verlo para creerlo. Voy a sacar uno de los tarritos y os enseño. Vale. Este es el envase, lo que es la cajita. ¿Veis? Este es el de Optimal, el verlo para creerlo. Que es el de tarrito. Este de aquí. Yo lo tengo ya en uso. Está casi para terminárseme. Y lo quería reponer porque la verdad es que es un contorno que desinflama muy bien. El contorno de los ojos nos ayuda un poquito a desinflamar la ojera. Y las bolsas. Y a hidratar esa zona y dejarlas lisitas. A mí la verdad es que me está encantando. Si no lo conocíais, pedidlo y probadlo porque merece la pena. ¿Vale? Es para todo tipo de pieles. Tengo 4 por aquí. Y por aquí salen otras 2 cremas universales. En este caso, de albaricoque. Que son así en un tarrito naranjita. Que también lo habéis visto, pero bueno. Este me ha sido más fácil de abrir. Y ya que estamos, pues os la enseño. La otra es que no quería abrirse el envase. Vale. Una bolsa ya terminada. Y nos vamos a la segunda y última. Y os termino de enseñar la oferta de las cremas universales. Que como os decía, eran de un 2 más 1. Y bueno, como me han pedido varias, pues he pedido 2 de cada uno de los aromas que venían. Y este es el tercero de los que os enseño. Que es el de arándano azul. Que es este envase azul, chulísimo. Mi color favorito al azul, pero es que es precioso el bote. Y esta va, creo recordar, que a 6 euros. La crema universal. Vamos con este producto que es un gel íntimo. ¿Vale? En concreto, el Gentle Intimate Wash Wild Pansy. Contiene prebiótico y ácido láctico. ¿Vale? Con un pH equilibrado para esa zona. Y pues no contiene jabón. O sea, que es como una leche limpiadora, suavita. Más cositas. Vamos con esto de aquí, que es un jabón líquido para manos. Que ya lo habéis visto en varias ocasiones. Es el Reviving Fruit Infusion. Contiene infusión de fruta. Y contiene 300 mililitros. Huele genial. Yo ya lo he olido en alguna ocasión que lo hemos pedido. Y huele muy, muy bien. Pasamos a esta bruma. Que es una bruma corporal. ¿Vale? Es la Perfumet Body Spray. De la Divine Idol. ¿Vale? Es el compañero a la fragancia. Que me parece que era perfume o agua de perfume. La Divine. ¿Vale? Divine Idol. Viene en este formato difusor. ¿Vale? En este formato spray. Más cositas. Pasamos a la fragancia Eclat Femme Weekend. Esta de aquí. Que me han dicho, yo no la he olido, pero me han dicho que es una maravilla el aroma de esta fragancia. Contiene 50 mililitros. Si no recuerda mal. Sí, 50 mililitros. Vamos con esta mascarilla Peel Off. Que ya la habéis visto también en varias ocasiones. Es la de carbón activo y extracto de piña. Que yo la tengo y vamos, funciona muy bien y huele bastante. Esto de aquí es el desodorante para hombre tipo rolón de la línea Not For Men Sub Cero. Con 72 horas de protección. Aunque bueno, yo creo que nadie está 72 horas sin ponerse desodorante. Pero bueno, contiene 50 mililitros. Y huele bastante bien. A mí la línea de hombre me gusta como huele. Y bueno, ya por último, tengo que enseñaros esta lima para pies. Que esta me la he pedido yo porque ya me hacía falta. Es de la línea Foot File. Se llama Advanced. Así que nada, la probaré y ya os contaré próximamente. Y ya para finalizar del todo, tengo estos viales. Que son de la nueva fragancia que ha salido. Comprando un producto de la nueva línea Jordani, te regalaban el vial. Así que en este caso, pues me han venido dos. ¿Vale? Como tenía la prebase. Y por otro lado, la base de maquillaje. Pues me han venido un vial por cada uno de los productos. Y pues nada, ahí la tendré para la gente que quiera oler la fragancia. Por si quiere comprársela, pues para que no sea un error. Porque no le guste como huele o lo que sea. Pues siempre está bien tener el vial para probar. Así que nada más. Esto sería todo por el pedido del catálogo número 15. Espero que os haya gustado. Y lo dicho, que si queréis ver cositas nuevas del nuevo catálogo 16. Os espero por mi perfil de Facebook. Que haremos un directo y os enseñaré todas las cositas. Se me pasaba comentaros que si, bueno, si sois nuevas por aquí. Y bueno, y queréis formar parte de Oriflén. O bien para vender los productos. O bien para consumirlos. Es decir, para compraros vuestros propios cosméticos a bajo precio. Es decir, a un 23% de descuento. Que ese descuento es el que tenemos las socias. ¿Vale? Los que formamos parte de Oriflén no compramos los productos a precio de catálogo. Sino un poquito más rebajados. Pues os voy a dejar abajo, ¿vale? Un enlace que os llevará directamente a un formulario. Y bueno, os voy a ponerle de título. Enlace directo a formulario de registro. ¿Vale? Para que podáis acceder directamente al formulario. Rellenarlo y enviarlo, ¿vale? Y automáticamente yo me pondré en contacto con vosotros. Para empezar desde ya, ¿vale? A recibir vuestro material para comenzar a trabajar. ¿Vale? Así que nada, que se me pasaba deciroslo. Y pues lo creía importante. Un besazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.